En la academia de este anime asiste una chica bastante bonita y todos al verla quedan sorprendidos, esta se trataba de Alisa, una chica japonesa con descendencia paterna rusa, uno de los chicos más populares llamado Ando le da los buenos días y le cuenta que la hermana de Arisa hablaba mucho de ella, la invitó a comer con él pero ella se niga sin pensarlo y para dejarle todo en claro le dice que no estaba para nada interesada en él, dejándola en ridícula enfrente de todos los que lo veían. El chico que se siente a su lado y nuestro protagonista masculino es Kuse, un otaku que no tenía vergüenza por su gusto por el anime, le cuenta que no pudo dormir luego de hablar de su anime favorito con uno de sus amigos, y desde el punto de vista de ella esto era un tonto pasatiempo, ella aprovechaba que sabía ruso y decía cosas en ese idioma para que no se dieran cuenta de lo que decía. Como se le olvidó su libro de química, juntaron haciendo para que Arisa lo compartiera con él, dejándonos claro que yo era muy cercano desde el principio, ella en ruso se burla de él por haberse quedado dormido, aunque él estuvo practicando el ruso para entender a una vieja amiga, con lo que a veces se da cuenta de lo que él le está diciendo, y no se lo decía ya que quería saber la verdad de lo que sentía por él, y además que ella se avergonzaría por ello. Kuse nos cuenta que desde pequeño jugaba con una pequeña que vivía cerca de la casa de su abuelo, lo cual hablaba ruso y gracias a ella sabía un poco del idioma, aunque nunca se esperaba que lo utilizaría para saber que era lo que sentía su compañera de clases. Arisa es del consejo estudiantil y obliga a los demás a seguir las leyes escolares, en su teléfono tenía un juego de una chica de pelo blanco a la que veía bonita, algo que aparentemente puso celosa a Arisa. Kuse no se tomaba nada en serio, algo en lo que él y Arisa chocaban bastante, ya que por su lado ella era demasiado perfeccionista, uno de los amigos de Kuse quería ser popular, pero digamos que nadie lo tomaba en serio ya que no tenía las cualidades, las otras chicas del consejo estudiantil son Maria, la hermana de Arisa, y Yuki, una chica a la que la mayoría aspira a tener como novia, sus amigos lo veían como alguien afortunado por ser amigo de Arisa, una de las chicas más populares de la academia, y más cuando es el único chico que podía hablar con ella. Yuki le pide permiso a Kuse para sentarse con él y sus amigos, y como Arisa no tenía ningún amigo, fue una oportunidad perfecta, Arisa se pone celosa al no saber la relación que tenían Kuse y Yuki, por lo que le cuenta que se conocen desde pequeños como amigos de la infancia, Yuki quería ser amiga de Arisa, y como esta no conocía a nadie aparte de Kuse terminó aceptando, Kuse fue en su anterior escuela vicepresidente del consejo estudiantil, y Yuki quería que estuviera con ellas en el consejo, Arisa estaba enojada al saber que no era la única amiga de Kuse, aunque fingía estar sorprendida de que una chica quisiera ser amiga de él, no muestran a la chica que Kuse conoció en el pasado y de quien aprendió ruso, al parecer Kuse estaba enamorado de ella, aunque en la actualidad ni siquiera se acuerda de su nombre, al día siguiente era el encargado del salón, así que llega más temprano de lo habitual, y esto sorprendió mucho a Arisa que estaba acostumbrada a no esperar nada así de él, lastimosamente cuando venía en camino, un camión pisó un charco y terminó ensuciándola, Arisa le preguntó si en verdad no quería ser parte del consejo estudiantil, y este le dice seriamente que se negaba a hacerlo, se estaba quitando las medias y se muestra que Kuse era de los míos, y cuando Arisa se da cuenta le pide que le ponga otra media que tenía limpia, ella lo retó y por orgullo este terminó aceptando, aunque ella pensaba que no lo haría, Kuse tomó valentía y le sigue el juego, aunque tocó por un segundo el paraíso y esto hizo enojar a Arisa, al parecer Kuse no era de los míos ya que lo que le gustaban eran las piernas, luego de varias horas esto le seguía molestando a Arisa, pero luego de que él le pidiera perdón aceptó sus disculpas, ella se preocupaba de cómo estaba por la patada que le dio anteriormente, pero Kuse le contesta que estaban a mano, Arisa huye de él por la vergüenza de que haya visto su rompa interior, pero luego de 10 minutos logra alcanzarla y vuelve a pedirle perdón, como ofrenda de paz le da a Arisa su bebida favorita, y le cuenta que sabía esto ya que siempre la veía tomándola, Arisa en ruso le dice que sí quería tomar, pero como no quería que ella se enterara de que sabía ruso le preguntó que le estaba diciendo, a lo que ella va de la pregunta, contestándole que nada era mejor que una bebida después de hacer ejercicio, al día siguiente Kuse fue a ayudar a Yuki luego de que esta lo llamara por ayuda, esta le pidió ayuda para organizar el almacén de la academia, y este le era de mucha ayuda por lo alto que era, a Arisa le molestaba la naturalidad que tenían cuando hablaban juntos, y en su idioma Arisa le dice que también quería tener su atención, y además le pide que se acerque a ella, aunque como es obvio Kuse quiso fingir y no saber que le estaba diciendo Poco después llega Kensaki, el presidente del consejo estudiantil, y le agradece a Kuse haberlos ayudado, Kuse se dio cuenta del por qué fue elegido, y es que Kensaki era carismático y muy inteligente, este como agradecimiento lo invita a cenar, sin embargo Kuse apenado le dice que no era necesario, pero Yuki le dijo que seguro no tenía nada preparado para comer en su casa, revelándole a Kensaki que eran amigos de la infancia, aunque esto no era del todo cierto, y en unos minutos sabremos la verdad, así que sigue viendo el video, al final Arisa y Yuki también fueron invitadas, y esta última se jactaba de que podían confiar en Kuse para todo, Kensaki al escuchar esto se sorprende y le pide a Kuse ser parte del consejo, pero de nuevo se vuelve a negar, Kensaki y Yuki recomiendan hacerlo para conseguir una buena recomendación universitaria, sin embargo por su lado Kuse no tenía planeado ir a ninguna de alto nombre, a Kensaki le quedaba solo un año en la presidencia, y Yuki tenía planeado ser la siguiente presidenta junto a él, aunque ella no lo tenía fácil ya que había personas como Arisa que también querían serlo, se separaron y como era muy tarde Kuse acompañó a Arisa, y en el camino le preguntó si en verdad quería ser la presidenta del consejo, Yeta sin dudarlo le contesta que si, cuando Kuse llega a casa se encuentra con Yuki en el sofá, y es que ellos fingían ser amigos de la infancia cuando en realidad son hermanos de sangre, y además ella era igual o más otaku que él, aunque no se nos cuenta el por qué no compartían casa ni apellido, al día siguiente Yuki lo despierta para que vayan a ver una película de su anime favorito, al parecer intentaba ser una chica perfecta para tener un buen futuro, y volvió a su modo habitual al ver que a Arisa los estaba espiando, como esto le era muy incómodo fue directamente hacia Arisa, esta penada le dice que lo había visto pero no sabía en qué momento acercarse a ellos, aunque era obvio que los estaba espiando para saber qué tipo de relación tenían de verdad, Yuki invitó a Arisa a comer con ellos a su restaurante favorito, sin embargo Kuse pensó que no era un buen lugar para Arisa, y es que este era un restaurante de comida picante, Arisa pensó que Kuse no quería que interfiriera en su supuesta cita, así que quiso ir con ellos para tenerlos vigilados, Kuse terminó pidiendo lo menos picante, y Arisa pide lo mismo al pensar que podría aguantarlo, mientras preparaban su comida, Yuki le dice a Arisa que durmió en la casa de Kuse, y que la camisa que tenía en ese momento era de este mismo, Kuse le explicó que todo estaba siendo exagerado, pero Arisa no le quiso querer nada, llega a la comida y Arisa no quiso dar vuelta atrás y termina probando la comida, aunque fingía que no su sabor era demasiado para ella, y luego de varios bocados no podía parar de llorar, Yuki sabía que Arisa los estaba celando, y aprovechó esto para decirle que si le gustaba la comida, podía probar la salsa secreta del restaurante. Luego de esto, Yuki lo dejó con la excusa de que tenía que comprar algunas cosas, y Kuse preocupado por Arisa le compró un helado para que se quitara el mal sabor, Kuse le volvió a preguntar por qué quería ser presidente al consejo, y Arisa enojada le contesta agresivamente que simplemente quería hacerlo, para hacerlo todos necesitaban alguien acompañándolos como vicepresidenta estudiantil, y como ella no conocía a nadie, difícilmente terminaría haciéndolo, Arisa le contesta que buscaría uno luego, para luego en ruso decirle que quería que él fuese su compañero en la presidencia, pero al parecer Kuse tenía algo que no lo dejaba querer serlo, e implicaba a su hermana Yuki, ya que estaban juntos, Arisa le pide que la acompañe a comprar ropa, y como Kuse se dio cuenta de que esta no tenía a nadie más a quien pedirse lo terminó aceptando, ella quiso impresionarlo con los vestidos que quería comprarse, aunque tenía miedo de que a este no le gustaran, aunque para su sorpresa él fue sincero y le elogió a más no poder, esto le gustó mucho y se siguió probando más vestido para seguir siendo elogiada por él, y como estaba enamorada digamos que era su paraíso en la tierra, tenía un último conjunto para mostrarle, pero para su mala suerte Yuki se encontró con Kuse y la vio queriendo impresionarlo Volvieron a casa en metro y Arisa estaba muy apenada, poco después Kuse y Yuki habían llegado a su estación, y cuando se separaron Arisa se dio cuenta de que ambos se habían quedado en la misma, algo que hizo que se preocupara bastante, cuando Arisa vuelve a casa es recibida por su hermana Mariya, la cual la quiere mucho y es muy apegada a ella cuando está en casa, ella suele llamarla por su nombre, pero Mariya siempre ha querido que la llame hermanita, esta se dio cuenta de que Arisa estaba preocupada y le pregunta por ello, esta le responde que no pasaba nada, pero Mariya que ya la conocía sabía que estaba mintiendo, Arisa le cuenta que encontró a Kuse de compras con su amiga de la infancia, Mariya le responde que era diferente cuando hablaba de él, por lo que Mariya se dio cuenta de que Kuse era alguien diferente para Arisa, esta fue directa y le pregunta si sentía algo por Kuse, pero a Arisa le responde que no tenían una relación tan cercana como para enamorarse de él, Mariya le preguntó como se hizo amiga de alguien tan despreocupado, ya que Arisa odiaba a ese tipo de personas, por lo que esta terminó contándole como lo había conocido, en el pasado Arisa tuvo que hacer la tarea con un grupo de compañeros, y esta estaba muy emocionada de ser parte de un grupo, su tarea era sobre investigar los negocios locales y saber en que consistían, terminó su parte en ese mismo día, y al día siguiente le preguntó a sus compañeros como iban ellos, pero estos ni siquiera se preocupaban por empezar con su parte, estos se relajaron ya que faltaba una semana para entregar la tarea, por lo que se enojó con ello y terminó haciéndolo todo sola, por culpa de hacerlo sola no tuvieron la mejor nota, y esto hizo que se enojara ya que esperaba ganar el premio de la clase, por esto se rindió y pensó hacer todo sola desde ese momento ya que así no dependería de nadie, cuando ingresó a su actual academia todo quedan sorprendido con sus calificaciones de ingreso, era muy popular pero un chico a su lado ni siquiera le tomaba atención, y menos a la clase que estaban dando ese mismo día, esta se sintió con el deber de despertarlo, y hemos se presentaron después de eso, ella se dio cuenta de que a pesar de ser alguien despreocupado tenía amigos, y no era criticado por nadie, en el festival escolar todos tenían grupo para prepararlo todo, exceptuando a Arisa que seguía con su vieja mentalidad, Kuze se dio cuenta de la actitud de Arisa, por lo que quiso que se uniera a los otros estudiantes, ella se negó a hacerlo pero este se había adelantado, y sin preguntarle le pidió ayuda a los del club de manualidades, por lo que ella no tenía que hacerlo todo sola, y si quería podía irse y dejárselo en las manos de Kuze, ella creyó que ellos no se lo tomaban tan en serio como ella lo hacía, por lo que le dijo que tenía que hacerlo ella, ya que no quería que las cosas salieran mal, Kuze serio le explica que ella no podía ser sola, algo que le costaría hacer a un montón de gente, y es que el festival escolar también consiste en divertirse en el proceso, algo que ella nunca conseguiría con esa mentalidad, se terminó oyendo ya que se dio cuenta de que este tenía toda la razón, incluso si eso le molestaba a ella, al día siguiente Arisa se dio cuenta a lo que se refería a Kuze, y como podía ser divertido si todos lo hacían juntos, hicieron una casa embrujada, y terminaron ganando un premio a la mejor atracción de la academia, algo que por fin conseguía con un grupo de clases, en la noche tuvieron un baile tradicional, y todos los chicos querían bailar con Arisa, pero ella los rechazó y terminó sentándose al lado de Kuze, Kuze le cuenta que todos tenían el apodo de princesa de hielo, ya que esta era muy callada y fría, aunque esto no le gustaba a Arisa, ya que pensaba que todos la veían como alguien presumida, más por el hecho de que ella no era para nada superficial y quería brillar más por su esfuerzo, terminó dándole las gracias a Kuze por dejarle ver que estaba equivocada todo este tiempo, por esto quiso compensarle todo lo que había hecho por ella, le pidió que le dejara usar con ella el apodo de Aria, esto le incomodo bastante, pero no tanto como cuando unos chicos se acercan y le piden bailar con ella, y Kuze le dice alegrada que ella veía porque le gustaba, pero a Arisa le dice que no se refería a eso cuando le contó la historia, aunque era obvio que solo ocultaba el hecho de que le gustaba, Marija le cuenta que tuvo un amigo de la infancia que era así con ella, y cuando nos muestran la foto que Marija tenía, este era similar a Kuze de pequeño, como Yuki no asistió ese día le pidieron ayuda a Kuze, y Marija se presenta al ver que se trataba de la persona especial para su hermana, ella necesitaba ayuda con las compras que tenía que hacer para el consejo, y le pidió que tuviera confianza con ella y la llamara Masha, o sea su nombre pero en ruso, al verlo de cerca y preguntarle su apellido se dio cuenta de que lo había visto antes, y es que este mismo era el chico que había conocido en su infancia, y Marija es la chica de la que Kuze se había enamorado en el pasado Trato de asegurarse que era ella hablándole en ruso, pero este al igual que como hacía con Aria fingió no entenderla, ya que no quería que esta le contara a Arisa que sabía ruso, Marija quiso unos peluches que parecieran a los integrantes del consejo estudiantil, pero Kuze la regaña ya que no habían ido por eso, lo que debían comprar era el té que servían a cierta hora en el consejo, ella le pregunta a Kuze que té le gustaba, y este le contesta que no sabía sobre el tema, este pensó que Yuki por su madre sabría sobre eso, al parecer sus padres se separaron, y por eso ahora Yuki y él llevaban apellidos distintos, Marija se dio cuenta de que Kuze estaba algo deprimido, y quiso hacerlo sentir bien dándole un abrazo, y como es obvio este abrazo se le hizo muy familiar a Kuze, volvieron al consejo y Kensaki se dio cuenta de que Marija había comprado algo innecesario, por lo que le pide que no lo dejara en el consejo, Kensaki le vuelve a pedir que se convierta en parte del consejo, y Kuze le responde que solo los ayudaba porque no tenía nada más que hacer, este le pregunta a Kensaki por qué lo quería tanto con ellos, y este le contesta con que estaba desperdiciando su potencial, pero Kuze no tenía ninguna ambición futura, por lo que no necesitaba estar en el consejo, Kensaki le responde que eso no importaba, y que hasta él lo hacía para impresionar a una chica, y le muestra la foto de cuando era un fracasado, estaba así ya que no encontraba sentido a nada, pero al enamorarse quiso superarse a sí mismo, y en el camino así enamorara a la chica que le gustaba, o sea le ató al vicepresidenta, una chica llamada Chisaki, terminando con que no importaba lo que quisiera conseguir con el consejo, ya que habían personas con motivos egoístas como él, e incluso Mariya se unió solo porque Chisaki se lo había pedido, aunque ésta sí estaba interesada desde antes, Kensaki supo que fue vicepresidente junto con Yuki en la secundaria, y esa experiencia era la que necesitaban allí, vuelve a recordar el pasado junto con Yuki en la presidencia, y al parecer, necesitaba escuchar todo lo dicho anteriormente para darle una oportunidad al consejo, Kuze se percató de que Ariza no estaba y les pregunta por ello, Kensaki le responde que estaba mediando en una discusión de dos clubes académicos, ya que ambos clubes necesitaban el campo de la academia los mismos días, Chisaki tenía una personalidad muy fuerte, por lo que era la encargada de mediar en situaciones como esas, pero como ella estaba ocupada con su club, Ariza tuvo que suplantarla, Kuze estaba preocupado de que ella no pudiese calmar las aguas de ambos clubes, por lo que fue para ver como le estaba yendo, el club de béisbol discutía con el de sol quedarse los primeros en pedir el campo, pero estos que eran profesionales creían que los de béisbol no lo merecían, Ariza tuvo una idea, y le dice al club de béisbol que use el campo pequeño que había fuera de la academia, pero para estos era una humillación, ya que estos querían ser futuros profesionales, y en ese momento, Ariza supuso que no era alguien que influía en la gente, algo que a esta le molestaba, ya que así nunca sería presidente del consejo, en ruso comenzó a pedir ayuda ya que no sabía más que hacer, pero antes de que tirara la toalla Kuze viéndolo todo entró en escena, Kuze tuvo la misma idea que Ariza, y dice que el club de béisbol debería ir al campo fuera de la academia, y gracias a ese reforzamiento, las managers del club de soccer, le dijeron que no se puede que podían ayudarlo para que ese campo estuviera en condiciones, y con esto el equipo de béisbol la aceptó felizmente, con esto Ariza supo que no había alguien más para ser su vicepresidente que el mismo Kuze, para saber cómo podía hacerlo, le preguntó cómo supo que las managers se iban a ofrecer, y es que la manager del equipo de soccer es la novia del capitán del equipo de béisbol, la pareja era muy popular por lo que muchos hablaban de ellos, y gracias a esto supo cómo hacer que ella y la demás dieran el paso para ayudarlos Al parecer, Kensaki estuvo planeándolo todo sabiendo que Kuze ayudaría a Ariza, y así hacer al mismo tiempo que este se convierte en miembro del consejo Para ser oficial, Kensaki le dio el papeleo para que lo firmara y lo diera al día siguiente Ariza le pregunta si en verdad se convertirá en miembro del consejo, y le pregunta si lo hacía para ayudar a Yuki con las elecciones para la nueva presidencia, esta le pregunta qué pasaría si esas fuese sus intenciones, algo que esta le responde que entonces no le importaba lucha contra él para ganar, y Kuze viendo que iba en serio le cuenta que lo hacía por ella, y que no la dejará sola hasta que sea la presidenta del consejo, por lo que no aguantó la emoción y le dice en ruso algo que te diré en unos minutos El que ella se viera tan linda enamoró a Kuze, aunque este no creía que podía sentir algo así por alguien que no fuese la chica que conoció en el pasado, Ariza se dio cuenta de que este pensaba en otra chica mientras hablaba con ella, y como él sabía que le gustaba a Ariza, supo que se había puesto celosa, Ariza le dio una cachetada, y este le se dio cuenta que fue la primera vez que alguien lo hacía, pero le dice que ahora tenía más experiencia como hombre, la terminó dejando en su edificio de apartamentos, Yeta se preocupó por que le haya dolido la cachetada, pero tuvo una idea para curar su dolor. Lo que le había dicho en ruso hace unos minutos era confesándole que le gustaba, y como era algo que dijo sin pensar, supo que era lo que sentía realmente, aún así negó estarlo, y se miente a sí misma con que solo fue un momento de felicidad que tuvo, y que si en verdad estuviese enamorada no tenía tiempo para estarlo, llega Marija y esta estaba algo más distraída de lo normal, aunque nosotros sabemos que era porque supo que Kuze era su amigo de la infancia, pero finge y le dice que era porque tenía un peluche igual a ella, le dice que ahora sabía por que le gustaba tanto a Kuze, aunque a Ariza lo vuelve a negar, pero Marija sabía que ella ocultaba sus sentimientos siempre. Kuze mientras volvió a casa se penaba por las cosas que le dijo a Ariza, y ahora sabía que le gustaba de verdad a esta, aunque había pensado que ella solo estaba bromeando todo este tiempo, pero se dice a sí mismo que tenía que pensar mejor las cosas, esto antes de confirmarlo al 100%, su madre peleaba siempre con su padre ya que este nunca estaba en casa, por lo que creía que el amor nos volvía caprichosos y poco fiables, vuelve a su apartamento y se da cuenta de que Yuki estaba adentro, y estaba preocupado de que diera ella ahora que es del consejo, ella planeó que Kuze la viera sin ropa, pero este se demostró indiferente ante esto, Yuki le dice que muchas veces lo visitaba, y no había vivido ese evento de chico ve a la chica mientras se viste, y rompe sorpresivamente la cuarta pared. Ella se molestó porque este no tuvo la reacción que ya se esperaba, pero este le dice que jamás se la pondría como pata de perro muerto, mientras se secaba el pelo, le pregunta si Kensaki le pidió de nuevo que fuese del consejo, Kuze fue direct, y le dijo que desde ahora ayudara a Arisa a ser presidenta, eso le molestó y creyó que Arisa ya lo tenía embobado por completo, le preguntó si era porque Arisa tenía más pechonalidad que ella, y le recomienda que elija las que no puedan desbordarse de su mano, ella le cuenta que en el parque cuando eran pequeños, él quiso tocárselas, pero Yuki era muy enfermiza, por lo que no podía salir para nada a la calle, así que Kuze sabía que todo era una mentira. Molesta por ser descubierta le pide que la mime como su hermano que era, así que la terminó peinando. Yuki nos muestra que todo lo anterior era una máscara para no ponerse triste, y esta desde se cuenta se disculpa por ella, ya que Yuki quería que fuese su vicepresidente de nuevo. Ella sabía que Kuze la quería mucho, y al parecer sabía que este tenía un motivo para ayudar a Arisa. Yuki le dice que era fácil de complacer, y que si dejaba de querer a Arisa ella lo estaría esperando, sin embargo este le responde que nunca lo haría. Al día siguiente Kuze estaba preocupado de que Yuki no lo haya despertado, por lo que se imaginaba que este estaría triste, por esto mismo pensó en ir a disculparse, pero antes de hacerlo esta lo sorprende al estar debajo de su cama, como era un lugar muy pequeño queda atorada, y Kuze por venganza trató de hacer que ella se quedara allí por un buen rato. Por su lado Arisa esperaba que Kuze llegara, aunque estaba algo apenada por lo que pasó anteriormente. Aún así ella trató de atuar como siempre, pero cuando lo ve se le hace leer el corazón. Los amigos de Kuze lo invitaron al karaoke con ellos, y este emocionado aceptó ir. Arisa se estaba estresando al ver de otra forma a Kuze, y al ver que este no era el mismo flojo de siempre esto le gustaba más. Los de su salón tenían clase de voleibol, y como Kuze estaba distraído, un balón le pega y hace que se desmaye. Luego de un tiempo ella preocupada fue a ver si estaba bien, pero este le dice que solo estaba allí por el calor que había adentro, y para saber si era verdad le toma la temperatura. Kuze se dio cuenta de que estaba viendo la más linda luego de saber que le gustaba a ella, y cuando fueron a beber agua el escenario era el mismo, pero para que ella no le viera su cara de ese momento finge lavarse el pelo. Llega Masha y Kuze trató de que no se diera cuenta de que veía mucho a Arisa, fingiendo ver el cielo para no morir de vergüenza. Como lo ve mojado Masha lo seca con la toalla, y tenía tanta confianza con él porque como ya sabemos ella ahora sabía que era su amigo de la infancia. Arisa se puso celosa y le dijo a Kuze que tenían que volver con los demás. Esta se lo llevó de las manos, y Kuze pensaba que lo regañaría por ser amigable con Masha, pero ella en cambio seguía preocupada por el golpe que se dio. Se dio cuenta de que estaba siendo demasiado pegajosa. Arisa le dice que se dio cuenta de que estaba algo decaído últimamente. Y Kuze se da cuenta de que seguía afectado por traicionar a Yuki. A Kuze le suena la tripa, y usó eso para decir que solo estaba así por tener hambre. Ambos eran del consejo estudiantil así que este le dijo que podían ir juntos, pero ella seguía enojada con él así que prefirió no hablarle. Dos equipos salieron del consejo algo alterados, y cuando ellos entran se consiguen con la vicepresidenta del consejo, una chica llamada Chizaki. Esta se disculpa con él, ya que pensó que Kuze era uno de los del equipo que querían quejarse de nuevo. Chizaki le cuenta que su amiga fue a mediar otra pelea que ambos clubes tenían, pero como fue humillada por ellos, Chizaki estaba enojada. Kuze le dice que era demasiado estricta, pero ella le responde que por unos golpes no morirán. Muchos chicos de la academia le tenía miedo, y ahora Kuze entendía el porqué, aunque era muy amigable y penosa cuando se trataba de su novio Kensaki. Ella se disculpa con él cuando llega Masha, ya que era de las chicas que golpeaban cuando no sabían cómo expresar sus sentimientos. Yu personalmente conoció una chica así, por lo que sea a lo que se refiere. Masha le dice que ahora se notaba que se llevaba mejor, y aunque ella fingía que no, Kuze le dice que era algo que no podían ocultar a simple vista. Llega Yuki y ahora podían empezar su reunión del consejo. Como nuevo miembro, Kuze se presenta, y le dice que ahora será el encargado de asuntos generales del consejo. Oficialmente Kuze era miembro del consejo estudiantil, y Kensaki lo deja a cargo de ayudar a la chica del consejo de vez en cuando. Les cuenta que eran pocos en el consejo, por lo que su ayuda le venía bien en ese momento. Yuki debía encargarse del club de arte que estaba a punto de tener una exhibición, y quería que Arisa le ayudara con ello. Ambas se fueron y Kuze presintió que Yuki tramaba algo. Viendo que Yuki no le hablaba, Arisa le preguntó si podían hablar en privado, y esta aceptó y la lleva a un lugar para poder hacerlo tranquilas. Arisa le dice que será candidata junto a Kuze en las futuras elecciones del consejo, y ella atrevida le responde que Kuze se lo había dicho la noche anterior. Ella pensó en decírselo personalmente ya que la consideraba una amiga, y Yuki le dice que no se preocupara ya que era algo que Kuze había elegido, por lo que no podía obligarlo a estar con ella en las elecciones como quería, aunque estaba triste porque no la haya elegido a ella. Arisa trató de preguntarle si le gustaba a Kuze pero no terminaba de decirlo, pero Yuki escuchó igualmente y le dice que lo amaba. Ella lo decía como una hermana, pero como a Arisa no lo sabía, la confunde diciéndole que lo amaba igual que a sus padres. Yuki le hace la misma pregunta pero a Arisa le responde que solo eran amigos, siguió insistiéndole en que le dijera que sentía de verdad. Ella no sabía si le gustaba de verdad pero le deja algo en claro a Yuki. Yuki al saber eso se queda más tranquila y le dice que deberían ir al salón de arte. Esta le pidió a Arisa llamar a Aria, ya que quería ser igual de cercana a ella como Masha y Kuze. Por su lado Kuze se quedó ayudando a Masha con el papeleo del consejo y se preguntaba como Chisaki era parte del consejo a pesar de como era. Kensaki le pide perdón a Kuze ya que esta siempre era así, pero ella era importante para las decisiones y resoluciones de conflicto en la academia. Masha quiso tomarse un descanso y tomar té, y es que el té le ayudaba a relajarse. Masha tenía té de su país natal y Kuze quiso tomarlo. Kuze le cuenta que vio muchas películas rusas gracias a su abuelo, pero lo hacía principalmente para hablar con la chica que conoció en su infancia, o sea la misma Masha pero este aún no lo sabe. Cuando tomaba el té de Masha recuerda que a su madre también le gustaba, pero lo recuerda con tristeza. Yuki y Arisa vuelven y Masha les invita a tomarte con ellos, pero luego de lo que supo Arisa estaba más pegajosa. Arisa usó una excusa para estar cerca de él con una leyenda que decía que si una mujer se aceptaba en la esquina jamás se casaría. Masha le dice que esa leyenda si existía, y le pregunta a Arisa si había encontrado un futuro marido, pero Arisa le responde que simplemente no quiso sentarse allí. Chisaki y Kenzaki se quedaron para hablar con los profesores, y como ellos eran de primero no tenían que hacerlo. Como estaba desanimada quiso saber que le había dicho Yuki, pero antes le invita a un restaurante para pasar el tiempo. Esta le preguntó que le había dicho Yuki para estar así, pero esta le responde que no le había dicho nada, así que Kuse supo que era algo serio. Arisa fue directa y le pregunta si era novio de Yuki, a lo que este le contesta que jamás lo sería, y que Yuki no era para nada como aparentaba en la academia. Termina con eso y Kuse le dice que será difícil ganarle la presidencia a Yuki, y es que por lo que vivieron en la secundaria, sabía de sobra que ella era muy buena uniendo a la gente, e incluso los demás candidatos se bajaron. Arisa le pregunta el porqué, y esta le cuenta que antes de las elecciones hubo debates, y que al ver que ella se adueñó de los estudiantes nadie quiso ponerse en medio. Actualmente los de la academia sabían eso, por lo que no intentaba superarla para nada, y la única en el momento que quería hacerlo era a Arisa. Ella se dio cuenta de que Kuse se ponía serio cuando hablaba de Yuki, y por esta prefirió comerse su helado en vez de escucharlo. Arisa lo quería imitar de su helado, pero este le dice que no quería, pero esta le sigue insistiendo, le dijo que iría por otra cuchara ya que esta había usado esa, sin embargo Arisa lo estaba haciendo al propósito. Kuse no tenía planeado luchar contra Yuki, sino quería dar otro enfoque de lo que se quería en la presidencia. Usó a Kinsaki como ejemplo de alguien innovador que ganó con todo en contra. El periódico escolar se burlaba de cómo era antes, pero eso le salió mal ya que le funcionó como publicidad para su campaña, y Arisa entendió que debía dar una buena imagen de que se esforzaba por el puesto. Kuse sintió pena por el beso indirecto, y pidió más comida para que ella no lo hiciese de nuevo. Pronto será el discurso para los que quieren prescindir a los actuales presidente y vicepresidenta estudiantil, por lo que tenían poco tiempo para crear a los estudiantes es una buena imagen. Kuse le dice a Arisa que diga lo que quiera, ya que a los estudiantes de ahora le gustaba lo espontáneo, pero lo más importante era que no mintiera. Arisa ve su comida y Kuse le dice que él le podía dar un poco, pero lo dijo olvidándose de que a esta no le gustaba el picante, y Arisa no quiso negarse para no quedar mal. Después de eso le pregunté que era Yuki ya que no lo tenía de su lado, pero como era muy popular esto no le preocupaba a Kuse, aunque debían rezar para que Taniyama no se convierta en una candidata, ya que en la secundaria estuvo a punto de ganarle a Yuki y a él, si no está la chica que vimos llorar en los recuerdos de Kuse, por lo que pidió perdón por decir que era Yuki en capítulos anteriores. Al consejo estudiantil se unió una chica llamada Yano, y al parecer es la nueva compañera de Yuki, quiso hablar con Kuse, y al tener poca presencia terminó asustándolo. Lo llevó a un lugar apartado, y al tener curiosidad a Kuse le dice que sea directa, esta le dice que se enteró que sería el compañero de las selecciones de Arisa, al parecer estos se conocían de antes, y esta le dice que el jefe estaba enojado con la decisión de Kuse, al parecer Kuse dejó atrás a su familia, y fue el jefe de la misma que hizo que se alejara por un tiempo de Yuki, Kuse le pregunta a Yano si ahora es la informante de este, pero esta le responde que lo hacía por sí misma, y que quería saber si era una amenaza para ellos, Ayano estaba molesta de que Kuse no haya elegido a Yuki, y esta le responde que no lo hizo para pelear con ella, y que tenía sus propios motivos, y Kuse le pide que le diga algo al jefe, y es que si tenía algún problema que se lo fuera a decir él mismo, Kuse le dice que Yuki seguía siendo la persona más importante para él, así que le pide a Yano que le ayude en todo lo que pueda. Uno de los amigos de Kuse le pregunta a quien de las modelos de su revista le gustaba, este elige una, y su otro amigo le dice que esta se parecía a Masha, sin embargo esta tenía novio, por lo que Kuse le dice que no tenía intención de estar con ella, aunque si la veía bonita, para su mala suerte Arisa pasaba por allí y escucha toda la conversación, y se molestó por el que esta estuviera viendo ese tipo de revistas, sus amigos le preguntan si entonces quería ser novio de Yuki, que le recuerdo ellos no saben la verdad, recordó a la chica que conocía en el pasado, por lo que comienza a decir cosas que caracterizaban a esa chica, y como Arisa era muy distinta pensó que había perdido. Yuki se mentía a sí misma, y esperaba oír lo que había dicho Kuse a Yano, fingiendo no estar enojada por no ser elegida por él, Yano le cuenta todo, y esta queda sorprendida al saber que retó al jefe de la familia. Yuki le pregunta a esta si estaba enamorada de Kuse, pero esta le responde que solo lo idolatraba como ella, Yano no quería que Yuki dejara de ver a Kuse como alguien importante, así que le cuenta que este le dijo que Yuki era la persona más importante para él, y eso le encantó demasiado. Ahora sabía que Kuse iba en serio, y pensó que entonces Arisa sería una buena rival al lado de él, Yano le dice que el primer año votaría 100% por ella, añadiendo que Arisa no tenía ninguna oportunidad ni carisma, así que Yuki se preguntaba como haría a Kuse para ayudarla sabiendo esto, Kuse fue el mejor miembro de la familia, así que pensó en quitarle ese puesto de una vez por todas, y me gustó ese parón de realidad cuando se le sale el otaku. Las chicas del consejo jugaban cartas, y Yuki le ganaba a Arisa rápidamente, pero del otro lado se veía que además estaban simulando lo que pasaría en las selecciones, se dieron cuenta de que Arisa no era buena expresándose, y que además era muy transparente, todo lo contrario con su hermana Masha, Aya no es muy servicial y Kensaki le pregunta por ello, esta le responde que por sus abuelos ella ayudaba en toda Yuki, en pocas palabras sus familias son aliadas, y esta fue criada como la sirvienta de Yuki, sus padres son gente normal, pero esta quiso seguir el legado de sus abuelos, este estuvo a punto de revelarles que Kuse y Yuki eran hermanos, siempre a Goku se la detuvo a tiempo, Aya no estaba claramente enamorada de Kuse, pero se mentía a sí misma con que solo lo idolatraba. Sus abuelos le enseñaron que nunca debía llamar la atención, y por eso ahora ocultaba su presencia, esta vez Arisa y Yuki quedan como últimas en el juego, y Kensaki pensaba que se lo estaban tomando demasiado en serio, pero en cambio Kuse y Masha creyeron que se estaban divirtiendo, se acabaron la bebida para celebrar el ingreso de Ayano, y Masha le pide a Kuse que la acompañe para comprar más, lo demás le dijeron lo que querían, y quedan sorprendidos cuando este se acuerda de todo, Masha le da las gracias a Kuse, y cuando este le pregunta el porqué, ella le dice que por ofrecerse a ayudar a Arisa, Kuse le dice que lo hizo por sí mismo, pero ella le contesta que igual estaba agradecida, Kuse se dio cuenta de que Masha siempre ocultaba estar siempre pendiente de Arisa, haciéndola saber que era muy despreocupada, le dice que igualmente fingirse despreocupada tenía sus beneficios, ya que esto era menos agotador, ella no quería que Arisa se sintiera solitaria, y por ser hermana debían compartir toda clase de experiencias, y lastimosamente competir en el proceso, cosa que ella no quiso hacer, Kuse entendió lo que decía por lo que pasaba actualmente con Yuki, y nos dice que a veces se sentía inferior a ella, pero se le quitaba cuando extra mostraba todo lo que lo quería, al parecer puede que haya elegido a Arisa para competir con ella, ya que luego de dejar la familia comenzó a sentirse inferior, o por lo menos es lo que entiendo con todo lo dicho, Masha le pide que no le cuente a Arisa todo lo que le dijo, y este le contesta que tampoco ella creería que Masha era el responsable, esta le responde que se notaba que él también fingía, y este le confiesa que actuaba como un vago para no llamar la atención, Kuse sintió que Masha le quitaba esa armadura que fingía tener, y eso le comenzó a preocupar, aparece Taniyama y le pide a Arisa hablar a solas, este estuvo a punto de ganarle a Kuse y a Yuki en el pasado, así que sería una buena oponente si se terminaba postulando, esta le preguntó si quería ser presidenta del consejo con Kuse, y cuando Arisa le responde que sí, Taniyama le dice que hizo mal al quitarle el compañero a Yuki, dejándonos ver que esta quería competir con ellos de nuevo, pero por culpa de Arisa esto no había sido así, Jigakuse le explica que él mismo eligió ser compañero de Arisa, esto hizo enojar a Taniyama, y aunque no era como quería, reta a Kuse por la presidencia, y es que esta creyó que tal vez no se lo estaba tomando en serio, Arisa le dice que si quería pelear con Kuse debía hacerlo con ella, ya que esta era la candidata presidenta. Si llegaste hasta este momento es que te gustó el video o el anime que resumí, así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte en los próximos videos, y te haré resumiendo la mayoría de animes que salgan en esta temporada, así que si quieres suscríbete para verlos aquí.